Antes de irnos a una pausa, hoy se da a conocer que Sergio Bueno deja de ser el técnico de esta institución, ya se hace un recuento de sus números, señorita Fuentes, desde el nombramiento, tanto aficionados como medios, todos pusimos en tela de duda el hecho de que esta fuera una buena selección, o una buena elección por parte de Cruz Azul para su dirección técnica. Este hombre no se veía que fuera el indicado para quitar 17 años y medio. Así como pedimos que entrenadores se tienen que ganar a la selección, acá hay que ganarse a Cruz Azul, es un equipo grande. Hay que ganarse a Cruz Azul. Hay que ganarse a Cruz Azul, es un equipo grande, más allá de los años que tiene esta institución sin lograr un título, se tiene que señalar a una estratega con personalidad, sobre todo me parece que Sergio Bueno, con todo respeto, no la tiene, en un vestidor que pesa muchísimo, con todo lo que se viene arrastrando, le falta personalidad a Sergio Bueno, le falta obviamente saber manejar, sacarle jugo a los jugadores, muchos de ellos impuestos, esa es una realidad, pero no es el único. Se los impusieron a Marcarián, se los impusieron a Enrique Lojitos Mesa, se los impusieron a Yayo de la Torre, aún siendo director deportivo, a Luis Fernando Tena, en fin, o sea, ese no es pretexto al final de cuentas, ¿no? Pero bueno, le quedó Grande Cruz Azul y ahí están las consecuencias. ¿Se tardan? Ya, sí, lo considero de esta manera, yo creo que desde la contratación, era una contratación cuestionable y es que hay circunstancias distintas, porque al arranque del torneo platicábamos de las dos contrataciones en cuanto a técnicos más polémicas y decíamos, vamos a ver cuál de estos dos, tanto Ignacio Ambriz como Sergio Bueno, terminan por callarnos la boca, me parece que Ignacio Ambriz se está encaminando de esta manera, mientras que Sergio Bueno, pues el tema de seis derrotas en diez jornadas, las tres victorias y un empate no le deja nada bueno al conjunto de Cruz Azul y por ahí que fue contra América, ¿no? Se platicaba mucho, fue en la cancha del Azul, que después de ese partido, donde Cruz Azul tuvo un par de oportunidades, era tal vez el momento para decirle a Sergio antes de la fecha FIFA, hasta lo pusimos sobre la mesa que hubiera sido un buen momento para Cruz Azul de aprovechar la pausa en la liga para darle las gracias. Pero no estás poniendo ya, te estás despidiendo de la liga, si cambias de técnico, ahorita no sé, va a estar un interino en lo que llegue algún valiente. Es probable. ¿Y es jornada doble? Sí, sí, sí. ¿Juegan el miércoles? Sí, ¿quién va a ser la figura en la dirección técnica de Cruz Azul? Se habla mucho de Tomás Boy, pero en lo que negocian, en lo que llegan a un acuerdo, por lo menos en esta jornada doble, yo así lo veo, es probable que Cruz Azul tenga ahí un cuate improvisado, no de esos interinos. Ya estamos hablando de que pasaron 12 partidos, porque no va a estar ni en esta de media semana ni en la otra, y ya el nuevo tendrá dos semanas porque viene fecha FIFA por el partido de la selección contra Estados Unidos, y ahí ya tendrá para trabajar, pero ya estás hablando de que le quedarán 5 encuentros y tal vez tenga que ganar los 5 para pensar en una liguilla, o sea, ya se ha tocado muy complicado. Ya estás diciéndole adiós esta temporada. Exacto, cuando si cambiabas de técnico en la primera pausa todavía tenías algunas posibilidades de reivindicar, ¿no? Y parecía que después de ganarle a Pumas, que en ese momento los de la UNAM iban como líderes generales de la competencia, ahora nos damos cuenta que eso es un espejismo, ¿no? Que ese no era un Cruz Azul serio encaminado a darle la unidad. Que tampoco nadie se creyó esa victoria, digo, no le dieron el valor como tal. No, bueno, contra el líder, pero hay que ver también las formas que cuentan muchísimo. O sea, dos penales claros y a medio gasto, me parece. A mí me parece que sí eran penales. Ah, bueno, a mí también no, por supuesto. Pero... Y los penales no están en duda. No generó nada más. Exactamente. Entonces, hasta en eso se dio cuenta el público de Cruz Azul, que con muy poquito, bueno, pues derrotaron la Universidad Nacional. Le dieron vida por una semana más. A Sergio, bueno, de la jornada 11, pues ya mejor platicamos mañana con los resúmenes. Pero posibles candidatos para Cruz Azul, Tomás Boy. A ver, me parece bien. Tomás Boy. Es el principal, el que más suena. Aunque también se habla para Dorados, que hoy estaba en Torreón, Tomás Boy. Pero es lo que siempre se hace, arranca el reciclaje de técnicos. No dudo que también suene para Dorados, el Profe Cruz. No, es Tomás Boy y Luis Fernando Tena. Bueno, pero siempre son los mismos, ¿no? Es así, es... El sheriff Kirarte. Bueno, ese ya hace mucho no dirige, pero... Daniel Guzmán. Y decías que para Cruz Azul también llegaba a sonar... Chava Reyes. Chava Reyes. Sí, Chava Reyes, que conoce a la institución en algún momento como... Estuvo de auxiliar de Tena, ¿no? Justo con Luis Fernando Tena. Me parece que hoy tiene chamba, no lo sé, habría que checarlo. Pero bueno, es una de las alternativas que se tienen. Yo también acá, pues, qué ovole con Chava. No, no creo... Me cae muy bien, ha trabajado con Pacho, Gran Cosa y con Querétaro. Para ganarse a un equipo de la envergadura. En cuanto a carácter, a lo que te referías hace algunos instantes, me parece que Boy es la mejor opción. Sí, es la mejor opción. Pero cuando es el partido importante, Boy nunca lo hagan. No, y hasta en su papel de entrenador estrictamente justo en ello, es un tipo que tiene buena lectura de juego. Cuando se enfoca a entrenar y no se distrae con cosas, Tomás Boy puede llegar a ser un gran entrenador. Pero bueno, un Cruz Azul, hijo, ¿es el de esta semana, Morelia Cruz Azul? Sí, me parece que sí. Un Morelia Cruz Azul, ojitos, mesa, contra Boy, pero ahora en el otro bando hubiera sido interesante, ¿no? Es cuando se dan los enfrentamientos, ahí Boy contra ojitos. Eso es necesario. Bueno, vámonos a una pausa, vámonos a una pausa porque todavía nos queda bastante. Regresamos con más aquí a Adrenalina. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.